Muy bien. Bueno, lo que lo he dicho, muchas gracias por el apoyo y las disculpas del caso. Comenzamos una nueva unidad. Esta unidad de la asignatura es indudablemente la más entretenida. No quiero decir difícil porque no lo es, definitivamente que no, pero sí necesita de su parte un poquito más de trabajo, tanto de estudio, sino más bien de trabajo práctico. Porque se trata de, bueno, pues de ir practicando algunas cosas, algunas herramientas que son relevantes, obviamente, para el uso en salud pública. Vamos a ir de lo más básico a lo más sofisticado, ¿ok? A lo largo de esta unidad. Y les digo que es la más entretenida, la más que va a requerir un poquito más de esfuerzo de ustedes si está hecho así. Porque al final de la asignatura, generalmente al final del trimestre, siempre se acumulan mucho las tareas y las cosas que se les piden en otras materias. Entonces es preferible que la carga mayor, y bueno, así ha funcionado bastante bien en otros años. Espero que también les parezca oportuno. Pero es preferible que la carga mayor de la asignatura, donde vamos a necesitar hacer un poquito más de trabajo, puede ser realista. Listo. El audio tenía abierto Lili. Ya se lo cerré. Entonces, sí, ahora en esta unidad, pues vamos a tener algunas tareas, ¿sí? Una de las tareas es importante que ustedes tomen en cuenta que la tarea que es más relevante y que tiene más ponderación, de hecho no, esa nota no se va a sumar en esta unidad. Y eso es porque la distribución oficial de la carga que tiene que haber entre las tres unidades es 30 la primera unidad, primer parcial, 30 el segundo parcial, 40 el tercer parcial, ¿sí? En porcentaje. Pero eso implica que toda la carga siempre se pone al final y eso les hace a ustedes que coincidan todas las mayores cargas de todas las asignaturas. Entonces, la tarea más importante, que es la que trabajaremos las últimas semanas de esta unidad, se hace en estas semanas, pero se suma en la tercera unidad. ¿Ok? Eso es algo que eventualmente ayuda un poco a distribuir la carga que ustedes tienen entre todas las materias. Bien, dicho eso, el día de hoy pues vamos a hacer un trabajo muy, muy simple con hojas de cálculo. Es posible que ustedes digan, chispas, pero yo ya las hojas de cálculo las manejo como si fuera, vamos, nada, ¿verdad? Es mi herramienta de trabajo diario. Si eso es así, definitivamente la clase de hoy pues les va a parecer muy sencillísima. Pero es importante hacer, digamos, esta especie de nivelación de conocimientos en el uso de este tipo de herramientas. porque aunque sean hasta cierto punto un poco rudimentarias, no podemos decir que no son menos prácticas y se usan muchísimo. Bueno, de hecho, a lo largo de los diferentes ciclos con compañeros y compañeras de promociones anteriores, lo más simpático es que me han ido diciendo, bueno, sí, sí, nosotros usamos ahora mismo una herramienta para cosas muy importantes. Por ejemplo, para llevar el tema de las vacunaciones de COVID a nivel ministerio, pues es una hoja de cálculo en la nube. Y así, ¿verdad? También me comentaban cuestiones de registros de embarazadas y demás que se llevaban también hojas de cálculo compartidas. O sea que no podemos decir que sean herramientas ya obsoletas, sino que más bien están muy, siendo muy usadas. Otro punto es si están siendo bien usadas y si es la mejor herramienta para hacer ese tipo de trabajo. Esa es otra discusión. Pero desde luego que definitivamente se utilizan y hay que saber manejarlas lo mejor posible, definitivamente es necesario. Ahora, antes de que entremos un poco en materia, simplemente decirles sobre la tarea que empieza el día de hoy. Empecé a una tarea, la tarea número 2. Se trata de hacer algo muy sencillo con sus propios datos, que es prácticamente replicando lo que vamos a hacer en el día de hoy. Yo les voy a ir enseñando cómo se van haciendo todas estas cosas en una hoja de cálculo. Entonces ustedes van a tener que hacer lo mismo con sus propios datos. Esa tarea se entregaría a partir de la semana que viene a más tardar la siguiente, en tres semanas, incluyendo esta. Así que hay tiempo de sobra para hacerla. Ahora, yo les recomiendo que por favor revisen el video, la grabación del día de hoy y vayan haciendo lo mismo que se va viendo en el video con sus propios datos y la entreguen la semana que viene, así se la quitan de encima, rapidito. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda, por favor ahí me levantan la mano y lo conversamos. ¿Sí? Pero es una tarea muy muy sencilla. ¿Sí? Si alguien tiene dudas o lo que sea, me levanta la mano por favor. Pasamos entonces a lo que vamos. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos allá. Entonces, lo que les contaba, ¿verdad? Que vamos a trabajar con aplicaciones de ofimática. La verdad es que es muy sencillo. Como les digo, son las herramientas más básicas. Y hay que tomar decisiones en cuanto a qué herramienta de ofimática usar. Y no es una decisión sencilla. En absoluto. Tiene implicaciones económicas muy importantes. Para funcionalidades prácticamente iguales. Prácticamente iguales. ¿Ok? Digamos que tenemos, a día de hoy, hay muchísimas, pero las tres principales, las tres herramientas principales de ofimática, podríamos decir que el estándar de facto a nivel de aplicaciones de escritorio son las herramientas de Office, de Microsoft. No es que particularmente me gusten, definitivamente, pero hay que reconocer que se han convertido en un estándar de facto. ¿Ok? O sea, que prácticamente todo el mundo las usa. Yo digo que no me gustan porque tienen, bueno, pues una consecuencia, es una herramienta comercial, privativa. Es decir, que tú tienes que comprarla para poderla usar. Otra cosa es que la gente realmente esté comprando esa herramienta. Esa es otra, eso es otro pisto, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Y a mí no me van a dejar mentir, pero la gran mayoría de las instalaciones de Microsoft Office que tiene la gente a nivel particular suelen ser pirateadas. Si no pirateadas, por lo menos la versión que tienen de prueba y ahí tienen un banner rojo ahí que les dice, ¿verdad? Esta versión no está registrada y tal, 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 ¿verdad? Todo el rato molestando por eso. Es una decisión, pues, individual de cada quien, al final de cuentas, qué es lo que quiere usar. Ya a nivel de gobierno, a nivel de institución pública, definitivamente las cosas pintan diferentes, ¿verdad? Porque gastarse casi 300 dólares en una licencia de Office es un lujo, en mi opinión. Entonces, uno tiene que justificar muy bien porque necesita una herramienta de ese valor y, sobre todo, argumentar qué es lo que tiene esa herramienta de diferente o de mejor para poder hacer una justificación adecuada en cuanto a esa inversión. Y normalmente no vale, ah, es que es la que ya conozco, no es que es la que he usado toda la vida. Entonces, en mi caso particular, con la experiencia que tuvimos en el ministerio y que no fue buena en algunos sentidos, complicada en otros, consistió en utilizar software libre. Libre Office, que es la herramienta que vamos a usar hoy. De hecho, yo en el muro, ¿verdad? De la aula virtual, les he puesto para que puedan descargar, si quieren, si quieren, es absolutamente voluntario, la herramienta que yo voy a usar, que se llama Libre Office Calc. ¿Sí? Es una suite de ofimática, igualita que la de Microsoft, pero completamente libre y gratuita. ¿Se pueden tener las dos a la vez? Sí, no hay ningún problema. De hecho, si alguien quiere instalarla ahora ahí en su computadora y ir viendo a ver si se puede o no se puede, si tiene algún problema, que paramos un momento de la clase y vemos el problema que tiene para instalarla. Pero en realidad funciona súper rápido. Solo se descarga, se le da doble clic, instalar y listo. Y tiene la ventaja de que no te va a estar molestando con temas de licenciamiento, de pagos, ni nada de eso. Y como les digo, pues a nivel de instituciones públicas que están obligadas a pagar, pues obviamente eso significa un montón de dinero de ahorro. Prácticamente lo que vale una computadora es lo que te cuesta una licencia de Office hoy en día. Entonces, es una decisión complicada cuando se tiene que tomar. ¿Ok? Por eso se lo cuento. Imaginemos que ustedes al final acaban teniendo algo que ver a la hora de tomar una decisión de comprar software privativo o usar software libre, pues mi recomendación definitivamente siempre va a ser utilizar software libre gratuito porque la mayor parte de las cosas que ustedes van a usar, por no decir el 99,9%, van a ser las mismas en cualquiera de las dos. Ahora, también hay que decir que hoy en día cada vez menos se están utilizando herramientas de ofimática instaladas en las computadoras. Prácticamente, bueno, de hecho yo los últimos 3, 4 años de trabajo prácticamente no he tenido que utilizar para mi propio trabajo mi herramienta de ofimática instalada en la computadora, salvo para descargar algún archivo y ver algo. Mi trabajo se hace casi siempre todo en la nube. Y claro, pues aquí tenemos las herramientas de Teams que son de Microsoft, que son como un cloncito en la nube de Microsoft Office o las herramientas de Google, Google Docs, que tiene Google Spreadsheets, que es exactamente igual. Hay algunas diferencias pequeñitas. De hecho, vamos a hablar en algún momento de algunas diferencias ahora que empecemos a hacer cosas en la práctica con Calc, pero básicamente el modus operandi de este tipo de herramientas en la nube es exactamente igual que la que podemos tener en una herramienta instalada. Tenemos muchísimas menos funciones o muchísimas menos, digamos, características o opciones dentro de esas funciones, ¿verdad? En la nube suelen ser aplicaciones un poquito más limitadas, por decirlo así. Pero de nuevo, al final de cuentas, quienes desarrollan este tipo de herramientas en la nube no son gente que tome la decisión de qué funcionalidad pongo o no pongo por gusto, sino que hacen un análisis de lo que realmente se necesita o que la gente más demanda o más utiliza. Entonces, es bien difícil encontrarse algo que no se pueda hacer o no se pueda replicar en la nube, que como lo hacemos o lo haríamos normalmente en una aplicación instalada. Muy bien. Otro punto importante que también quería hacer notar es que el dominio de este tipo de herramientas es bien importante como base. A mí me tocó compartir tiempo de gestión, ¿verdad? En las gestiones anteriores con autoridades. Entonces, no mi jefe inmediato, porque mi jefe era el doctor Eduardo Espinoza y él manejaba las hojas de cálculo como yo o mejor, por no decir otra cosa. Pero sí había personas de ese mismo nivel que definitivamente tenían grandes carencias desde el punto de vista de conocimiento o de habilidades a la hora de poderlas manejar. Entonces, dependían de algún asistente que les ayudara a preparar los datos, a calcular, a presentar gráficas y todo, para poder hacer su trabajo. Y eso, bueno, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, definitivamente no es tolerable. Y es por eso que también me tomo un poco la molestia de, en el caso de ustedes, estoy seguro que la mayoría ya esto lo maneja. Pero en otras circunstancias definitivamente ese tema de alfabetización digital es un tema importante, ¿verdad? Para poder asumir este tipo de responsabilidades y tener las competencias adecuadas para ello, competencias tecnológicas. Bueno, dicho eso, en mi opinión, es difícil, ¿verdad? Porque uno se puede enrollar y hacer, qué sé yo, mil millones de craqueados, dicen aquí. Sí, 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 sí. Ahí voy leyendo el mensaje de craqueados y todo el mundo tiene el Office craqueado. Pero no lo hagan, hombre, no se compliquen la vida. Usan LibreOffice, que es lo mismo. No se ve tan bonito el interfaz y todo, pero es la misma cosa. Bueno, haciendo una síntesis de lo que uno realmente utiliza más, en mi opinión. Bueno, a lo mejor ustedes tienen algún otro criterio y con mucho gusto lo someto a su valoración. Aquí compartimos, ¿verdad? Pero en mi opinión definitivamente lo que uno utiliza con una hoja de cálculo todos los días son funciones, porque obviamente vas a sumar, vas a promediar, vas a hacer cosas como vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer referencias entre hojas, ¿verdad? A otras celdas para poder hacer cálculos. Vamos a utilizar filtrados para hacer búsquedas de información. Una, le vamos a aplicar subtotales. A veces lo podemos hacer nosotros manualmente, a veces podemos utilizar la función que viene integrada ya en las hojas de cálculo para poder hacer, digamos, sumas, promedios, conteos de los datos que ya tenemos. Otra cosa muy importante que es poder identificar gráficamente o visualmente características en los datos que estamos teniendo a la disposición. No estamos haciendo algo tan sofisticado como minería de datos, obviamente, eso es para una asignatura completa. Pero por lo menos que la hoja de cálculo nos permita destacar o colorear los datos de tal manera que nosotros rápidamente podamos identificar patrones o características comunes en esos datos para poder tomar algún tipo de decisión rápidamente. Obviamente, quien no ha hecho una gráfica en Excel, ¿verdad? Todo el mundo. Pero vamos a hacer ahora un par de ejemplos de algunas gráficas y el uso de tablas dinámicas. Que esto es algo que a mí me sorprende mucho, pero en ciclos pasados, cuando yo les preguntaba a las personas que estaban en la clase, ¿verdad? Cuántas de ellas habían usado alguna vez, tablas dinámicas, sabían generarlas, eran bien poquitos. Y eso me sorprende porque realmente las tablas dinámicas son de las herramientas más prácticas, más útiles que pueden ofrecer las hojas de cálculo. Ahora, cuando lo hagamos, pues a ver si alguien tiene alguna experiencia o no la tiene, pues hoy lo vamos a poder revisar. Dicho eso, bueno, no sé si tienen alguna duda en general, porque si no, vamos allá. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿O todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me confirman por ahí, por el chat? ¿O si tienen alguna duda? Bueno, todo el mundo conectado por ahí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo bien? Perfecto. Gracias, gracias. Muy amables. Vaya. Confírmenme, por favor, que están viendo bien mi pantalla y que ven suficientemente bien esa hojita de cálculo básica. Ahí tengo una hoja de cálculo normal y corriente. ¿Ok? ¿Sí? Con una lista de personas que son ustedes. Nos van a servir de fuente para poder ir haciendo algunos ejercicios chiquitillos. Ah, me preguntan que si yo estoy ocupando Ubuntu. No, no. Yo ocupo la distribución madre de Ubuntu que se llama Debian. Sí, exacto. Yo uso Debian. A mí no me gusta Microsoft. Porque, por varios motivos. Primero, cuestión de principios éticos, morales. Y también porque es muy malo. Sencillamente. Estás expuesto a infecciones todo el rato. A que la computadora se pone muy lenta. Al cabo de un año prácticamente la tenés que reinstalar. Simplemente porque ya no anda ni para adelante ni para atrás. ¿Tienes Fedora? Sí, Fedora es buenísimo. Sí, sucedáneo de Red Hat. Muy bien. La verdad. Los que usamos Linux pues tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que nuestras computadoras siempre están buenas. Y solamente vamos actualizando las cosas todos los días. Ya. Funciona siempre bien. La desventaja pues que a veces es un poquito más sofisticado a la hora de instalarle algo y demás. Pero, o que cuesta más encontrar algunas cosas que sean compatibles. Algunas. Ya casi nunca tenemos problemas porque todo está hecho de una manera que funciona multiplataforma, ¿verdad? Para Apple, para Linux, para Windows. Así que ya cada vez hay menos problemas. Pero sí, yo uso de bien. Bueno, listo. Vamos a trabajar con esto. Lo primero que les quiero enseñar. Típico, ¿verdad? Voy a decir algunas cosas como les digo que a lo mejor van a parecer que son muy sencillas. Normalmente cuando uno trabaja en una hoja de cálculo pues lo que hace es usar referencias a otras celdas. ¿Sí? Ese concepto de referencia y hacer que la hoja de cálculo me copie el valor en otro lugar. ¿Ok? Estoy empezando por lo más, 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 más básico que seguramente como les digo a ustedes les va a parecer algo súper trivial. Entonces, si yo quiero copiar en esta celda, que es la celda B2, el mismo dato que está en la celda A2, yo lo puedo escribir. ¿Ok? Y él me copia el dato. En realidad no ha trasladado el dato, sino lo que está haciendo es poniendo una referencia a la celda. Es decir, que si yo cambio el valor que está aquí, automáticamente va a cambiar en el otro lado, porque es una referencia. No es lo mismo que si yo copio y pego el dato. Aquí ya no es una referencia, aquí simplemente he trasladado los datos de acá y los he puesto acá. Entonces, cuando yo quiero mantener mi información actualizada y que no haya problemas de que alguien tocó algo y quedó obsoleto el valor, uno nunca debería copiar y pegar. Debería utilizar referencias. ¿Ok? Las referencias, repitiendo un poco cómo se hacen, siempre se hacen utilizando el símbolo igual y el número y la letra de la columna y la fila a la cual me quiero referir. Ahora, a veces yo no quiero utilizar referencias a una celda en particular, sino que necesito utilizar un conjunto de celdas para poder hacer una función. Por ejemplo, si yo pongo aquí unos valores, supongamos que tengo estos tres valores y yo quisiera sumar, aquí no tengo valores, no va a sumar nada, pero yo quisiera sumar todo esto. Obviamente yo no me voy a poner a hacer esto, ¿verdad? Esto sería muy, muy, muy... Como ven, yo estoy haciendo clic en cada celda y él me está escribiendo aquí abajo. ¿Ok? Quiero sumar todos los valores de este, si me pongo B2 más B3 más B4, eso sería horrible para hacerlo con 25 personas. Voy a tardar un montón. Entonces, normalmente uno no hace eso en una hoja de cálculo. ¿Qué es lo que se hace? Se pone el igual y con el mouse selecciono todo el rango de celdas que quiero utilizar. ¿Ok? Como pueden ver, en la parte de abajo me ha construido un rango que va desde la columna B fila 2, dos puntos, hasta la columna B fila 26. Ese rango me hace referencia a todas estas celdas, pero ¿qué quiero hacer con ellas? ¿Sí? Bueno, si lo que quiero hacer es una suma, solo le aplico la función suma. Igual a la suma, abro paréntesis, le pongo el rango de datos y él me lo suma todo. ¿Ok? Si yo ahora le pongo un valor aquí en medio, pues él me lo suma automáticamente. Esa es la funcionalidad básica de una hoja de cálculo. Bueno, hasta aquí me imagino que todo el mundo lo ha hecho, ¿verdad? En algún momento. No sabe de qué va. ¿Sí? Por ahora todo bien. Nada súper sofisticado lo que hemos hecho hasta ahorita. ¿Cierto? Vale. Si hay alguna duda, si alguien se queda perdido, por favor que me levante la mano. ¿Ok? Yo lo repito. Vamos a ir poco a poco incrementando la dificultad de todo esto. Muy bien. Sigamos. Espera que estoy ordenando ventanitas para no perderme si ustedes escriben. Listo. Por ahora lo que he hecho ha sido una referencia básica a los datos que estoy utilizando en la misma hoja. ¿Sí? Como pueden ver, en las hojas de cálculo, normalmente lo que vemos son unas tablas, ¿verdad? Pero yo puedo tener diferentes pestañas o diferentes hojas dentro del mismo archivo. Si yo hago una hoja 2, eventualmente quiero hacer un cálculo que tenga como referencia algún dato de la hoja 1. ¿Cómo puedo hacer eso? Es muy fácil, uno lo puede escribir, pero normalmente sale más sencillo. Si yo hago, pongo igual y mientras está el cursor parpadeando por acá, me voy a la hoja 1 y señalo la celda a la que me quiero hacer referencia. En este momento, yo sigo ahí detrás, ¿verdad? Parpadeando en esa celda de la hoja 2 y he hecho clic en la hoja 1. Yo puedo darle Enter, pulsar el retorno de carro y, como pueden ver, la referencia ahora ya no es simplemente la fila y la columna, sino que él ha agregado automáticamente el nombre de la hoja a la que hago referencia en el mismo archivo. ¿Sí? Le he puesto un dólar por delante y ahora veremos para qué sirve ese dólar. ¿Ok? ¿Todo bien? Hasta aquí todo tampoco es algo súper sofisticado. Muy bien. Lo más interesante de una hoja de cálculo, de hecho, no es solamente poder hacer ese tipo de referencias, sino que no tenga que escribir una por una todas las referencias y yo lo único que quiero es copiar o trasladar los datos que están en la hoja 1 o la hoja 2. Y aquí viene la función mágica, la que de alguna manera hizo que las hojas de cálculo se expandieran. De la manera en que se expandieron, ¿verdad? Que se han convertido en un referente desde el punto de vista del uso de las aplicaciones, igual que lo puede ser el editor de textos. Que es este tirador, ¿ok? Todas las herramientas de hoja de cálculo en la esquina inferior derecha presentan un cuadradito y que hace que cuando ponemos el mouse encima cambie la forma del cursor. Normalmente se pone una cruz. ¿Eso para qué sirve? Pues para que yo pueda hacer un clic y pueda arrastrar. ¿Sí? ¿Qué es lo que consigo al hacer el arrastre? Pues lo que consigo es que este número final de la referencia a la celda vaya cambiando, incrementándose en uno, ¿verdad? Por cada una de las filas. ¿Ok? Entonces yo tenía solamente escrito la referencia a la celda de la hoja 1 a 2 y arrastré y ya automáticamente él fue incrementando fila tras fila en uno, el número de referencia y me copió todos los datos. En el último, pues como no hay nada, me puso un 0. ¿Sí? Porque aquí no hay nada. Y él piensa que es un valor numérico. Lo mismo sucede si yo arrastro de manera horizontal. Solamente que en ese caso no se va a incrementar el número de la fila, sino que se va a incrementar la letra de la columna. ¿Ok? Y él, en este caso, pues ha puesto B2. Y efectivamente ese es el dato que tenemos en la B2. ¿Ok? Si yo tengo varias celdas seleccionadas y arrastro, él hace lo mismo, pero para todas las columnas y celdas involucradas. ¿Ok? Así se hace la referencia entre hojas y arrastrando. ¿De acuerdo? Por aquí, todo bien. ¿Verdad? O alguien se perdió. Todo bien, ¿verdad? Súper bien. Fácil. Bueno. Vamos a hacer otra cosa un poco más sofisticada. En este caso, pues yo lo que he hecho ha sido una referencia entre hojas del mismo archivo. Pero, pero, a veces uno tiene diferentes archivos y quiere hacer referencias entre ellos. Entonces uno ahí, dices, ¿se podrá hacer algo así? Pues la verdad es que sí. No hay ningún problema. Vamos a poner otro archivito por acá. Esto funciona perfectamente bien, tanto en hojas de cálculo Microsoft Excel como LibreOffice. No hay ningún problema. ¿Ok? Sí es un poco diferente con las hojas en la nube. Que uno querría hacer lo mismo, pero no, no funciona igual. Para que uno pueda hacer referencias cruzadas entre archivos en la nube, por lo menos con Google Docs, se utiliza una función particular que se llama Import Range. ¿Ok? Simplemente le puse igual en este lado y marqué la celda del otro. Le doy Enter. Y él me trajo el dato. Claro, esta referencia es un poquito más diferente, ¿verdad? Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan acá, híjole, es un solo chorizo el que me acaba de escribir aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está poniendo? La ruta en el disco duro del archivo al cual yo estoy haciendo referencia. ¿Ok? O sea que no es tan sencillo. Yo desde luego no habría escrito esto manualmente. ¿De acuerdo? Eso siempre se hace haciendo clic y que él haga el trabajo que tenga que hacer. Siempre van a funcionar las referencias. O sea, si yo estiro, él automáticamente hace lo mismo que les expliqué anteriormente del cambio de referencia, ¿verdad? Al final, en el número de la fila y va a mantener que lo que estoy haciendo es una referencia a otro archivo externo. ¿Ok? Esto funciona muy bien, pero tiene una pequeña característica dependiendo de la herramienta de ofimática que estén usando, dependiendo del sistema operativo que estén usando. ¿Ok? Por ejemplo, si yo aquí cambio este dato, entonces es una referencia también. Así que voy a cambiar el dato original. Aquí había puesto... Había puesto... Había puesto... Ophelia 1. Voy a borrar el Ophelia 1. La referencia que tenía en la otra hoja se arregló de un solo. Es lo esperable, ¿verdad? Si yo cambio el dato original, pues que cambie cualquier cosa que esté referenciada a ese dato original. Hasta ahí todo bien. ¿Y qué pasó aquí? Aquí no cambió. Eso... La verdad es que suele dar un poquito de quebradero de cabeza. ¿Qué debo hacer yo para que esto cambie? Si yo cierro el archivo y lo vuelvo a abrir, eso va a actualizarse. Porque él cada vez que abre los archivos, busca las referencias a otros archivos y obtiene el dato nuevo. ¿Ok? Seguramente les ha pasado que abren... Siempre que a uno le comparten una hoja de cálculo así como un poco sofisticada que tiene este tipo de cosas, les sale un mensaje diciendo Esta hoja de cálculo tiene referencias a otros archivos, desea usted actualizarlos. O algo muy similar. Eso es lo que les dice, les tira. Eso es lo que está diciendo es que ese archivo tiene referencias a otros lados y necesita actualizarlos. Y eso a veces va a funcionar bien o no. ¿Ok? Porque si yo este documento se lo paso a alguien de ustedes, esta referencia no les va a funcionar porque ustedes no van a tener el documento origen en el mismo lugar que yo lo tengo. ¿Ok? Así que eso lamentablemente tiene algunas limitaciones. Pero lo que yo les quiero contar es que no es necesario en absoluto, y esto funciona lo mismo en Excel, probablemente en Excel incluso se actualice automáticamente. No es necesario tener que abrir y cerrar el archivo para que se actualice. Por lo menos el LibreOffice tiene aquí una función en datos, en editar, enlaces archivos externos. Aquí puedo ver. Y fíjense que por ahora, por lo menos, en esta versión de LibreOffice que yo tengo, no está la actualización automática. La tiene gris. ¿Por qué? No sé. En algún momento la pondrá en automática. Pero por ahora, lamentablemente, si yo quiero actualizar los datos, tengo que hacerlo de manera manual. Entonces solo tengo que pulsarle actualizar. Y mágicamente, pues el valor que tenía un 1 desapareció y ya está actualizado. ¿Ok? Entonces yo lo puedo hacer manualmente cuando a mí me interese. ¿De acuerdo? Como les digo, en Excel, en Windows, eventualmente, eso puede que les funcione de manera automática. En el caso de Linux y LibreOffice, la versión que tengo yo instalada, que a lo mejor tampoco es la última última, por ahora solamente se funciona de manera manual. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Vaya. Ok, vamos a hacer alguna cosa más. Voy a quitar esta. Voy a eliminar esta hoja que tampoco me sirve. Tenemos a las personas. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un cálculo de salario. Y vamos a poner aquí un salario ajustado. Vamos a poner aquí, por ejemplo, salario base. Ajuste inferior. Ajuste superior. Entonces, yo voy a decir que el salario base son 2.000 dólares, que el ajuste inferior va a ser 500 y el superior 1.000. Ok. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí, con estos datos, es ponerle un salario a cada persona y a partir de su salario base, que se le calcule un ajuste. Entonces, ¿qué salario base va a tener Mónica o Feli? Pues 2.000. Entonces, simplemente le pongo igual y apunto el salario base. Todo bien. La tentación inmediata es, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner formato de moneda. Eso también es otra cosa que ustedes saben hacer, ¿verdad? Aquí en el caso del LibreOffice, yo puedo poner aquí, clink, moneda. Ah, pero me pone colones, como está aquí en Costa Rica, él sabe que yo estoy aquí, pone colones. No, 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 quiero dólar inglés. Muy bien, ya tenemos el dólar inglés. También en estos salarios quiero que me los ponga en dólares. Él ya se acuerda del último que yo usé. Entonces, como les digo, yo le puse el salario base a Mónica, pero ¿qué pasa si yo quiero ponerle este mismo salario base a todos los demás? La tentación es arrastrar directamente, ¿verdad? Y aquí empiezan a pasar cosas que a mí no me interesan o no me gustan. Dices tú, pero ¿por qué me ha copiado los valores que están debajo? De nuevo, porque cuando uno arrastra, él va a incrementar el número de fila. Entonces, si yo le copié aquí la celda F1, la que viene aquí, la F2, la F3, F4. Entonces, uno dice, pero yo no puedo hacer algo para fijar, para bloquear, que no incremente el número de fila cuando yo arrastro. Sí se puede. Eso es una de las cosas más interesantes. Pero no lo hace solito. Lamentablemente, hay que decirle, quiero que bloquees, que fijes la celda completa, que bloquees solo la fila, que bloquees solo la columna. ¿Ok? Entonces, en este caso yo digo, ¿qué es lo que quiero que no se mueva? No quiero que se mueva en absoluto el número de la fila. ¿Ok? Entonces, voy a bloquear el número de la fila. ¿Cómo se bloquea una referencia? Con el símbolo dólar. ¿Ok? Eso quiere decir, cuando yo arrastre, por favor, no lo cambies. Entonces, antes del número de la fila, le voy a poner el símbolo dólar. ¿Ok? Así quedaría, igual F dólar 1. Para la celda en la que yo lo hice, no hay ningún cambio. ¿Ok? El valor es exactamente el mismo. La diferencia es cuando arrastro. Entonces, voy a arrastrar. Y como pueden ver, él ha sido obediente y me ha mantenido la fila bloqueada. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo arrastro horizontalmente? Pues como aquí no hay nada, el cambio de la referencia, ¿verdad? Tenía F, no la tengo bloqueada, la referencia a la columna. Y por tanto, al arrastrar horizontalmente, él incrementó la referencia a la columna. Entonces, si yo pongo aquí en G1, pongo algo. Él me lo copia. ¿Ok? Me lo transfiere. ¿Todo bien con eso? Los bloqueos. ¿Alguien no había usado bloqueos antes? ¿Sí? ¿Todos lo habían usado? Me imagino que sí, que la mayoría. Bueno, sigamos. Lo que yo quiero hacer ahorita es que en la columna C tengamos el salario base. ¿Ok? Y que me busque un valor aleatorio entre este ajuste inferior y el ajuste superior. ¿Ok? Vamos a sumarle entonces un valor entre este y este. Para eso, lo que yo voy a utilizar es una función. Tiene muchísimas funciones matemáticas. De ahí un montón, ¿verdad? Pero el que voy a usar ahorita es aleatorio entre. Como pueden ver, mientras yo voy escribiendo, él me está diciendo, me está dando una ayuda. ¿Ok? Me dice, ahora tiene usted que escribir cuál va a ser el menor valor. Luego tiene que poner un punto y coma y ponerme el mayor valor para que la función devuelva el valor entre el menor y el mayor. ¿Ok? Yo no quiero ponérselo fijo. Quiero que utilice lo que exprese en estas celdas. Ajuste inferior y superior. Entonces, voy a hacer la referencia. ¿Ok? Hice clic en el... Y aquí voy a hacer un clic, pero no me va a dejar. Lo voy a cambiar yo después manualmente porque la ayuda me está molestando un poco. ¿Ok? No quiero que sea f4. Quiero que sea f3. Que es donde está el mayor. ¿Ok? Cierro paréntesis. Y aparentemente todo bien. Él agarró y escogió un valor entre esos dos. De nuevo, quizá en este caso era muy fácil detectar que había que bloquear o que fijar la referencia de la fila porque claramente yo no quería que se moviera de acá, ¿verdad? Del salario base. Pero cuando uno hace una fórmula es muy fácil que a uno se le olvide eso. Entonces, si yo hago el arrastrado, lamentablemente las cosas no van a funcionar como esperaba porque él por cada referencia de una celda va a hacer el incremento. Este primero ya dio error porque solamente le puso perdió o solo está usando como menor valor el 1000 y ya no encontró ninguno en el siguiente. Y los demás como no tienen nada pues simplemente los dejo iguales. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Simplemente bloqueando. Llego a las referencias de las celdas. Le digo no, 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 no. Mantente, por favor. Por lo menos me bloqueas la referencia a la fila. Igual yo podría hacer no, bloqueame toda la celda. ¿Ok? Y aquí podemos ver lo que estoy usando. B2 que es este F2 y F3. Ahí ya están bloqueadas. Si yo ahora arrastro perfecto. Ahora sí tengo un valor que va aleatoriamente entre los 2500 y los 3000 dólares. 2500 porque es el ajuste inferior y 3000 porque es con 2000 más 1000. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Me confirman que vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme si están entendiendo? Todo bien. Gracias, Ibet. Listo. Ok. Ahora. Gracias, Oscar. Vamos a hacer otra cosa interesante. Voy a hacer el problema de usar aleatorios es que cada vez que yo escribo algo o modifico la hoja los valores cambian. Él vuelve a ejecutar la función de aleatorio. Cada vez que yo escriba algo los valores van a cambiar. Entonces, para poder hacer lo que vamos a estar trabajando no me interesa que esté cambiando todo el rato. Así que yo voy a agarrar estos datos de acá y estoy seleccionando celdas que no están juntas. Para poder hacer eso yo tengo que pulsar al mismo tiempo que uso el mouse tengo que pulsar la tecla control. ¿Ok? Por si alguien no sabe cómo seleccionar celdas específicas yo esto lo puedo hacer siempre y cuando tenga la tecla de control pulsada. ¿Ok? ¿Sí? Tecla de control es fundamental. Yo lo que quiero hacer es llevarme estas dos columnas a otra hoja. Voy a copiar y las voy a pegar pero hay que tener mucho cuidado porque si yo simplemente las voy y las pego normal lo normal en este caso me las pego bien pero lo normal es que al pegar puedo tener seleccionado fórmulas. ¿Ok? Así es como estaría normal y qué es lo que sucede cuando uno pega normal con todo y fórmulas pues que se está pegando la fórmula que tenía en la hoja original y eso está diciéndome aleatorio entre F2 pero aquí no hay nada aquí no hay nada en la F yo solo quiero que solo me peguen los datos no quiero que me peguen las fórmulas entonces no es tan simple como un control C control V copiar pegar ¿Ok? No no es eso muchas veces me toca hacerlo con pegado especial y tengo que quitar las fórmulas para que lo único que se pegue se traslade sean los puros datos ¿Ok? Ahí sí ya no hay ningún problema y vamos a ponerle símbolo de moneda ¿De acuerdo? Entonces lo que les quería contar con esto es cuidado al copiar y pegar si se les van las fórmulas y no es eso lo que ustedes quieren todas las hojas de cálculo tienen un pegado especial en el cual uno puede deshabilitar la copia de las fórmulas para que solo traslade los datos ¿Ok? ¿Todo bien? Bien Bueno pues vamos a jugar con estos datos un poquito el primer aspecto que yo creo que es bien importante para poder identificar digamos como les decía al principio en la introducción patrones o características comunes entre los datos es usar formato condicional ¿Ok? Y eso sí me ha sorprendido siempre bastante igual que con las tablas dinámicas que muchas veces es una función muy fácil de usar muy común pero que no todo el mundo sabe dónde está o que no se les ha ocurrido hacerla a veces lo han visto porque les han pasado una hoja de cálculo que ya tiene las celdas con colores pero no se les ha ocurrido cómo se hace bueno pues en LibreOffice o en Excel se hace súper fácil lo que tengo que hacer yo siempre es seleccionar o marcar las celdas con las cuales quiero trabajar o a partir de las cuales quiero aplicarles ese formato condicional ¿Ok? Y siempre siempre tanto en Excel como en LibreOffice en formato van a tener una opción que se llama formato condicional ¿De acuerdo? Vamos a hacer varios experimentos el primero que vamos a hacer es el más sencillo que es con una escala de colores automática ¿Ok? Sale una ventanita y me dice bueno si usted quiere utilizar formato condicional está bien de todos los datos que usted me ha pasado lo que voy a hacer es aplicar una escala de colores estándar de tres entradas voy a buscar cuál es el valor mínimo de esos datos que usted me compartió y al mínimo mínimo le voy a poner un valor rojo desde ese valor rojo hasta el valor amarillo que es el valor que esté en el percentil 50 va a ir una degradación de colores entre rojo y el amarillo y del amarillo al verde va a ir desde el percentil 50 al percentil 100 sería el máximo ¿Ok? entonces él va a hacer esa distribución de colores en función del mínimo el máximo el intermedio lo aplico y ese es el resultado ¿Ok? como pueden ver esos valores que están más o menos en la mitad según lo aleatorio que yo apliqué ¿verdad? pues están más amarillos los que están más cerca del 2500 que son los inferiores están en rojo y los que están más cerca del 3000 están en verde cada vez más oscuro ¿Ok? típico formateo condicional de tipo semáforo ¿Ok? ¿Lo habían usado alguna vez? ¿Habían usado alguna vez este tipo de formateo condicional? ¿No? pues facilísimo ya vieron ¿verdad? del solito y obviamente no es lo mismo estar indagando ahí a ver quiénes son los que ganan menos a ver quiénes son los que ganan más con colores o sin colores nada que ver ¿verdad? o sea con el fondo ya formateados condicionalmente ya esto es una maravilla mientras que antes tenías que prácticamente ir viendo todos los datos y acordándote de memoria quiénes son los que ganaban menos ¿verdad? por ejemplo apliquemos otro formato condicional voy a deshacerlo siempre selecciono todos los datos y apliquemos por ejemplo el formato de barras que también está bastante interesante fíjense que el formato de barras al principio así como está te ponen automático mínimo y máximo si yo le doy así lamentablemente no se ve muy bien ¿sí? yo puedo interpretar bien que cada valor pues le ha puesto por detrás un degradado ¿verdad? una columna que sería mayor o menor en función del valor pero como esto no empieza en cero pues prácticamente todos tienen la misma la misma digamos cantidad pintada ¿verdad? ¿qué tengo que hacer? bueno yo puedo configurar mejor ese formateo condicional voy a darle aquí a donde pone gestionar efectivamente aquí hay un formato condicional aplicado entre este formato entre estas celdas B2 y B26 le voy a dar a editar pero aquí voy a decirle no, no, no por favor me pones entre el mínimo y el máximo ¿ok? antes tenía automáticos ahora le he puesto el mínimo busca el valor mínimo y para el máximo busca el valor máximo ¿ok? y aceptar y esto ya si tiene una pinta mejor para lo que yo ando buscando y es que me ponga más blanco o sea sin nada pintado adentro los que están más cerca del mínimo y más oscuros o con la barra más llena los que están más cerca del máximo también es una forma bastante más quizá no tan colorica como la anterior ¿verdad? más elegantita pero es lo mismo para poder identificar aquellos valores menores o mayores ¿ok? muy bien vamos a hacer el último formato condicional manualmente porque aquí hemos utilizado los que vienen prefabricados ¿ok? lo voy a quitar ahora quiero hacer yo uno a mi gusto a mi modo ¿de acuerdo? por si necesitan hacer algo muy específico por ejemplo agarro de nuevo las celdas y le voy a decir formato condicional le voy a gestionar le voy a agregar uno entonces le voy a decir fíjate bien si el valor de la celda es menor y digo bueno si es menor de 2650 lo que yo necesito es que se pinte de color rojo el fondo lo que yo tengo que hacer es crear un estilo para esa celda y ponerle esa característica que necesito específicamente voy a poner fondo rojo ¿ok? estoy creando un estilo de celda que tiene un fondo rojo y en el fondo pongo un color pues rojo vamos a utilizar los básicos ¿ok? ahora voy a agregar otra condición si el valor de la celda está entre ¿ok? solo estoy seleccionando de las diferentes opciones que me permiten si está entre 2650 y 2850 voy a crear otro estilo nuevo que se va a llamar fondo amarillo estoy haciendo una imitación el fondo de color y aquí le voy a poner este oro es que el amarillo es muy feo y le voy a agregar la última condición que si es mayor de 2850 me ponga un fondo verde también este ya tengo tres condiciones y se las voy a aplicar ¿list? ¿ok? en este caso en vez de haber hecho una degradación ¿verdad? en función del valor él ha aplicado reglas estrictas ¿ok? si está menor si está mayor si está entre y le ha puesto los valores que yo necesitaba ¿de acuerdo? ¿todo bien con eso? ok pues el último que voy a aplicar para dejarlo así ya voy a volver a gestionar eso se lo voy a quitar ese intervalo y le voy a poner uno de iconitos para que nos quede ya ahí puesto el de iconos tiene otra característica y es que yo le digo en qué porcentaje quiero que me lo ponga 33 66 ¿ok? él va a calcular los porcentajes los valores porcentuales de cada uno de los valores de las celdas y le va a aplicar el icono en función del porcentaje en el que esté y listo ok así lo vamos a dejar que está bonito con las flechitas ¿todo bien ahí? ¿sí? ¿me confirman por favor que todo bien? o si necesitan que lo repita alguna cosa pues con mucho gusto ¿no? todo bien listo vaya vamos a hacer vamos a trabajar con una cosa que también es un poquito a la gente le resulta un poquito mágico ¿verdad? como es que se puede hacer eso pero realmente es súper útil vamos a crear una nueva hoja y la vamos a llamar catálogos por ejemplo supongamos que tenemos que todas estas personas ustedes trabajan en un hospital entonces vamos a inventarnos aquí una serie de unidades del hospital emergencia consulta externa laboratorio es doner administración que más medicina interna farmacia bueno por poner unas cuantas cosas entonces ahora supongan ustedes que para todas las personas que tenemos acá en nuestra hoja de cálculo yo digo ah pues es que quiero ponerle a cada uno de ellos o de ellas en qué unidad trabaja entonces ¿qué es lo que a uno se le ocurre de una manera así un poquito manual ah bueno pues me voy aquí y digo entonces copio emergencia lo copio y se lo pego acá entonces le pongo emergencia a los que trabajan en emergencia eso es una opción ¿sí? pero es porque tú ya conoces los datos ¿qué otra cosa puedo hacer? escribirlos manualmente eso es lo peor posible porque de alguna manera cualquiera puede meter una pata ¿verdad? y olvidarse una letra y en ese caso cuando ya los valores cambian tú ya no vas a poder hacer ningún tipo de cálculo razonable porque entonces emergencia o emergencia si se te escapa la R ya son dos cosas diferentes ¿de acuerdo? entonces a mí lo que me interesaría es que mi usuario la persona que vaya a trabajar con la hoja de cálculo no tenga ni que copiar ni que escribir sino que lo único que tenga que hacer sea una selección de los datos que están acá a disposición ¿ok? entonces eso es verdaderamente práctico y se usa muchísimo pero a veces aún se le olvida cómo se tiene que hacer muy bien lo primero que yo puedo hacer es decir bueno hay que conocer dónde está la función lamentablemente esto se hace con una función específica que se llama validez en datos menú datos validez ¿ok? en otras hojas de cálculo se llama validación de datos pero es prácticamente lo mismo siempre es algo de validación ¿ok? todas las celdas cuando uno activa la función de validez tienen por defecto todos los valores ¿qué quiere decir? que yo puedo escribir en esa celda lo que yo quiera ¿sí? supongamos que yo hago una lista híjole se me fue la energía ¿qué quiere decir? bueno lamentablemente se interrumpió en todo lo que estábamos en clase así que estoy grabando esta segunda parte justo en el momento en el que nos quedamos ¿verdad? antes de que se me fuera la energía y el internet se me fue todo ahorita va volviendo bueno yo les contaba que para poder hacer una lista de selección en una celda podemos utilizar la función de validez ¿sí? como les expliqué pues teníamos que por defecto todas las celdas tienen el permiso de escribir cualquier cosa pero si yo quiero limitar en primer lugar algo sencillo a una serie de valores yo puedo ponerlos en una lista que puedo escribir manualmente por ejemplo unidad 1 unidad 2 en cada línea voy a poner un valor diferente le doy a aceptar como pueden ver ahora en esa celda donde yo estaba colocado aunque ya tenía algo escrito ahora ha aparecido un símbolo con una flechita que me da la pista ¿verdad? de que es algo que yo puedo seleccionar directamente ¿ok? y me muestra los tres valores posibles ¿puedo yo escribir otra cosa? en principio no porque yo le he dicho explícitamente que tiene que utilizarse alguno de los valores de la lista que yo acabo de especificar ¿ok? muy bien pues yo puedo hacer un poquito más personalizado el error ¿verdad? por ejemplo aquí en el aviso de error le puedo decir valor incorrecto por ejemplo valor incorrecto por favor seleccione un valor de la lista aceptar de tal manera que cuando yo ponga lo que sea en la ventanita pues me ponga lo que yo le he especificado que me ponga si es algo muy complejo ¿verdad? ahora ¿cómo puedo hacer yo para que esta lista de selección aparezcan todas las celdas? ¿sí? pues arrastrando claro él como tiene un valor ahí ya puesto y él utiliza el incremento automático de los números al final pues me pone valores que no son ¿verdad? de hecho si yo intento darle bueno aquí no hay ningún problema ¿verdad? porque son valores que no tienen ningún tipo de validez vamos a ver vamos a ver validez ok tenemos la misma lista todo bien siempre me va a decir que tienen un valor incorrecto ok ¿qué me interesa a mí? mantener esto así con una lista generalmente no se hace de esa manera a mí me gustaría que la lista que aparece aquí a mi disposición no sea algo que yo he escrito sino que yo pueda mantenerlo que yo pueda agregarlo en esta otra hoja que yo llamé catálogo ¿sí? normalmente de hecho lo que yo voy a hacer cuando comparta esta hoja de cálculo con otras personas es que puedan trabajar en la hoja 2 o en la hoja 1 pero el catálogo no lo puedan tocar ¿sí? si ustedes quieren proteger una hoja en particular contra la edición para que nadie la altere para que todos los para que ustedes puedan conjuntar los datos que han repartido a diferentes personas imagínense que ustedes están haciendo una recolecta de datos y les han mandado a todo el primer nivel de atención a muchas unidades comunitarias de sol familiar la misma hoja de cálculo pero quieren después consolidar la información entonces necesitan garantizar que todos los valores de catálogos no han sido alterados porque entonces a la hora de consolidar no les va a pegar no va a cuadrar entonces lo que ustedes pueden hacer es proteger esa hoja esta hoja de catálogos voy a ir aquí a herramientas y le voy a dar a proteger la hoja y le voy a poner una contraseña ¿sí? vamos a hacerlo para que probemos vamos a poner UES UES ¿ok? los usuarios que van a poder hacer seleccionar las celdas protegidas o sin proteger pero no van a poder insertar cambiar valores ni nada ¿ok? como pueden ver el catálogo ya tiene un candadito ¿sí? entonces otras personas no van a poder hacer nada ¿ves? no se puede modificar si yo quiero desprotegerla tengo que darle aquí y poner la contraseña ¿ok? así está bien chivo porque yo le puedo pasar esta hoja de cálculo a otra persona y tener la garantía de que los catálogos van a estar intactos pero vamos a lo que íbamos queremos que en esta lista de selección no me aparezcan estas tres cosas sino que me aparezcan estos valores que están acá ¿ok? muy bien vamos a irnos a la celda donde definimos la lista de selección original ¿verdad? vamos a volver a seleccionar el valor en la función de validez pero en lugar de escoger una lista ¿ok? vamos a escoger un intervalo de celdas ¿de acuerdo? intervalo de celdas aquí yo puedo escribir directamente la referencia pero eso suele ser un poquito complicado o sea si sabes manejar muy bien las referencias yo puedo poner igual catálogo no sé qué no sé qué ¿qué es más fácil? pulsar este botoncito que sirve para encoger este diálogo y aquí se está él está esperando que yo haga el rango con el mouse ¿ok? voy a seleccionar la hoja de catálogo y le digo quiero que me escojas entre estos valores como pueden ver aquí pone dólar catálogo o sea bloqueo de la hoja catálogo y bloqueada la referencia a un rango que va entre la fila 2 columna A fila 8 columna A también cuando ya estoy completo le doy Enter o al botoncito y aquí viene el origen ¿ok? entonces esta en cuanto yo le dé aceptar la lista desplegable ya me va a presentar los valores del catálogo ¿ok? consulta Esther vamos a ampliar esto y él ya va a copiarlo todo claro aquí puedo ir seleccionando uno por uno y ya tengo la garantía de que no va a haber ningún problema en ese sentido ¿ok? todos los valores que yo pueda seleccionar para cada una de las personas de mi establecimiento van a estar basados en el catálogo que es lo que yo quería conseguir ¿de acuerdo? bueno eso es súper sencillito pero hay que saber que es en datos validez escoger el catálogo escoger la hoja poner una serie de valores comunes y demás hay gente que no lo hace en una hoja aparte hay gente que lo que hace es se va al final del archivo o muy lejos ¿verdad? donde están las tablas donde uno tiene que editar y pone la tablita aquí debajo eso también se vale pero yo no se lo recomiendo porque es más difícil proteger un rango de celdas aunque se puede que proteger solo una hoja entera ¿sí? si tienen varias tablas que utilizar en esta hoja de catálogos ustedes pueden poner todas las tablitas de catálogos diferentes unidades etcétera y solo protegen la hoja y se arregla todo el asunto ¿ok? muy bien para las lo que vamos a hacer ahorita a mí me interesa que asignarle un valor de una unidad diferente a cada una de las personas pero es un poco aburrido hacerlo así de esta manera así que voy a hacerlo con aleatorio ¿de acuerdo? voy a agarrar una manera para hacer aleatorio que escoja un valor de estos esta es una función que ustedes no tienen por qué aprender pero vaya ya van a ver que es bastante sencilla lo que voy a hacer es decirle que me agarre un valor indirecto y desde la hoja catálogo de la fila A de la columna A más bien y que le pegue un valor aleatorio vamos a usar la misma función de aleatorio entre entre la fila 2 y la fila 8 creo que tengo hasta la 8 esa es la función ¿qué pasó? tengo la validación puesta no me va a dejar cambiarlo aunque ponga una fórmula así que lo que voy a hacer es quitarle esa validación ¿ok? ¿cómo se la quito? permitiendo todos los valores y él ya ignora todo lo anterior ¿ok? listo hoy sí vamos a hacer la formulita esa indirecto 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 ¿y qué voy a poner? voy a poner referencia a la hoja donde está el catálogo en la columna A y por favor le pegas un valor de fila que esté entre 2 y 8 listo ¿ok? sí efectivamente el último valor era el de la fila 8 muy bien ahora sí puedo arrastrar esto y tengo una distribución aleatoria de las personas algunas trabajan en el domed otras trabajan en el laboratorio ¿ok? muy bien lo que voy a hacer ahorita es copiar estos valores porque no quiero que cambien como he usado el valor aleatorio cada vez que yo escriba algo esto va a cambiar y eso no me interesa porque quiero utilizar funciones de filtrado para explicarles cómo funcionan entonces si está cambiando cada rato pues no funcionan bien así que lo que voy a hacer es copiar los valores y los voy a sobreescribir ¿ok? pero acuérdense tengo que pegar los especiales porque si solo hago control C control V siempre me va a pegar la fórmula así que le voy a dar un pegado especial y le puedo decir pegado solo texto o quitarle la fórmula ¿ok? ahora en este momento ya no tengo la fórmula esa del indirecto sino que solo tengo los valores que es lo que yo quería ¿de acuerdo? listo ya tenemos un conjunto de datos con el que poder trabajar bien lo típico en este caso es trabajar con filtros ¿de acuerdo? el primer filtro típico es el que vamos a poder ver con un icono que es como un embudito se llama filtro automático esto funciona así en todas las hojas de cálculo también normalmente para que pueda funcionar bien un filtro automático yo lo que necesito es tener la tabla de datos con un encabezamiento que no es más que una la primera fila que tenga una denominación de los datos que tiene justo por debajo entonces para activar el filtro automático solo me pongo en la primera fila la que tiene el encabezado y le voy a activar el filtro como pueden ver en este momento las celdas han agregado un triangulito al final que sirve para escoger los valores que yo quiero mostrar él automáticamente me muestra todos los valores disponibles ¿ok? si son 100.000 100.000 aquí van a salir toda la lista ¿de acuerdo? y yo puedo elegir marcar o buscar los valores que estoy necesitando encontrar por ejemplo típico ah yo quiero ver todas las personas que trabajan en la consulta externa entonces voy a desmarcar todo ¿ok? y voy a seleccionar solo la consulta externa listo fácilmente en realidad no los ha eliminado como pueden ver ustedes aquí en las entre las filas aparece una línea más gruesa que quiere decir que están ocultas las filas ¿ok? de hecho cuando ustedes pueden ver que los números cambian 1 3 5 10 12 22 24 eso es lo que hace el filtrado esconder las filas que a uno no le interesa ¿ok? también uno puede buscar sobre todo cuando estos son muchos valores ni modo te toca buscar ¿ok? él automáticamente selecciona lo que yo busqué ¿sí? eso es un filtro automático y funciona muy fácil para cualquier cosa si yo quiero seleccionar todo le doy aquí al botón todo y ya como pueden ver además me ofrece opciones de ordenar ascendentemente descendentemente los 10 primeros y demás listo hasta aquí todo bien ¿verdad? es bastante sencillo y generalmente lo ha usado mucha gente quiero enseñarles también otra función que es el filtro estándar no se usa tanto pero cuando uno trabaja con datos sobre todo datos de salud que pueden tener muchos valores repetidos por ejemplo valores para el mismo paciente es necesario hacer un filtrado una eliminación de todos los duplicados ¿ok? y eso se dice fácil pero cuando tienes 5.000 filas de datos y quieres ir a buscar todos los que estén duplicados ¿cómo realmente vas a hacer? en tu cabeza no va a caber 5.000 elementos si vas a detectar que ya lo leíste ¿verdad? necesariamente para eliminar duplicados tienes que utilizar alguna herramienta informática y esta es una opción ¿ok? voy a escoger algunas algunas filas y vamos a repetir los datos para ver cómo desaparece vamos a ponerlos por acá no quiero eliminar a nadie entonces vamos a poner este dato lo vamos a repetir este dato Oscar lo vamos a repetir y a Jorge lo vamos a repetir ¿ok? pues vamos a hacer una función que nos elimine el duplicado de Jorge Humberto el duplicado de Oscar Enrique y el duplicado de Víctor Hugo ¿ok? chévere ¿qué tenemos que hacer? lo que tenemos que hacer es seleccionar la columna donde podemos eventualmente tener duplicados de hecho voy a hacer una prueba porque aquí ustedes pueden ver que cuando tienes el filtro automático automáticamente te pone filtro estándar ¿ok? eso lo podemos hacer por ese lado o también podemos hacer por un filtro estándar desde lo que es el menú filtro estándar ¿ok? el problema es que aquí él me selecciona si yo hago esto de esta manera él me selecciona como pueden ver automáticamente toda la tabla pero yo sé o no tengo certeza de que se están repitiendo todos los datos en este caso como hice una copia copia y pega de toda la fila sí da la casualidad de que se repiten los mismos datos pero cambiémoslo cambiémoslo por ejemplo pongamos la aquí 2700 y aquí pongámosle esdomed ¿ok? solo se repite el nombre yo lo que quiero es eliminar todas las repeticiones de nombre y a Jorge le vamos a poner 2900 entonces yo escojo el filtro estándar y selecciona toda la tabla él va a buscar repeticiones de la fila completa no yo quiero que me elimine todas las filas si se repite el nombre ¿ok? eso es lo que yo voy buscando así que así no me sirve tengo que seleccionar yo lo que quiero buscar como ven como ven cuando yo seleccione los datos él ya no me no me sombreó toda la tabla ¿ok? se me hizo caso la columna que yo quiero entonces le digo en la columna siempre y cuando no tengas vacíos ¿ok? y aquí voy a desplegar las opciones le voy a decir que no quiero duplicados este es el punto ¿ok? no quiero duplicados le voy a dar a aceptar tachán mágicamente ha desaparecido las filas ¿ok? no han desaparecido las ha ocultado ¿qué tenían repetido? de verdad que esto cuando uno tiene que filtrar miles de datos es maravilloso así se lo digo maravilloso ahora como están ocultos en realidad no los ha eliminado lo que uno querría sería eliminarlos ¿verdad? en ese sentido lo más fácil que uno puede hacer es copiar lo que está a la vista copias y creas otra hoja ya sin los ocultos ¿ok? cuando están ocultas las filas o las columnas y uno copia y pega lo que está oculto no se incluye dentro de lo que uno copia y pega ¿de acuerdo? ¿sí? hasta ahí todo bien vamos a seguir trabajando con esta nueva hoja que no tiene duplicados hagamos un par de formulitas por ejemplo suma de salarios y vamos a hacer también un promedio esas son formulitas básicas ¿verdad? ya antes ya lo habíamos hecho suma ¿de qué? y hago el rango ¿ok? y el promedio ah promedio no se llama suma se llama promedio y de nuevo el rango ¿ok? ahí tenemos el promedio ahora sería divertido sería bueno ya que estamos haciendo sumas y promedios pensar y si me piden que haga esta información pero pero aquí lo estoy haciendo a nivel general de todo el establecimiento no no yo quiero tener estos datos pero por unidad no me interesa así yo quiero saber cuánto es la suma de salarios de las personas que trabajan en el laboratorio cuánto es la suma de salarios de las personas que trabajan en consulta externa etcétera incluso suma o el promedio lo que sea cualquier función o decir bueno no pero me interesa también saber cuántas personas trabajan en esa unidad para tomar una decisión de necesidad de contrataciones o de movimientos entre unidades etcétera ¿verdad? entonces para lograr calcular eso que es súper típico también en nuestros trabajos en salud pública definitivamente tenemos que utilizar algunas funciones que ya tiene la propia hoja de cálculo para poder hacer ese trabajo de una manera un poco más eficiente ¿verdad? porque no nos vamos a poner con la calculadora bueno yo lo he visto hacer yo lo he visto hacer pero eso es como oye porque no sabes que tiene estas funciones ¿verdad? pero no te vas a poner a ver voy a hacer un filtrado solo desde el laboratorio hago la suma lo copio lo pego en otro cálculo porque eso es factible o sea yo puedo irme a la hoja esta y decir no sácame solamente el domed y entonces hago la suma hago así me fijo que aquí abajo así aquí mira tenemos 6 personas promedio 2.200 la suma son 10.600 y vas y en otra hoja de cálculo lo vas copiando eso se vale pero porque tenemos 6 unidades pero si tuviéramos 18 ¿cuánto tardaríamos en hacer eso? entonces les voy a explicar cómo hacer eso de una manera un poquito más eficiente muy bien para eso lo primero que vamos a hacer voy a copiar aquí las unidades ¿ok? voy a en esta misma hoja ponerlos por acá y quiero que aquí a la par de la unidad me ponga salarios y personal lo que quiero que me salgan cada una de estas celdas es la suma de los salarios de las personas que trabajan en la unidad que está aquí a la par ¿ok? vaya estas son unas funciones un poco sofisticadas porque tienen varios parámetros pero ya van a ver que no tiene mayor misterio la primera es la suma ¿ok? vamos a utilizar una función que se llama sumar si conjunto como pueden ver cuando tienen varias palabras las palabras van separadas con puntos sumar si conjunto ¿y qué es lo que quiere sumar? y me dice intervalo de suma ¿ok? ¿dónde están los valores que quiero sumar? los valores que quiero sumar son los salarios así que voy a marcar el rango de celdas de los salarios ¿ok? fíjense de nuevo si yo voy a querer hacer esto para las demás filas consulta externa laboratorios no sé qué tengan mucho cuidado porque al arrastrar la fórmula estas referencias van a cambiar así que de una vez porfa de una vez acuérdense ir poniendo los bloqueos ¿ok? vamos a fijar las referencias después del intervalo de suma me dice qué intervalo de datos va a ir comparando yo quiero que él vaya buscando en este intervalo donde están las unidades ¿ok? ahí es donde él tiene que ir a buscar de nuevo voy a bloquear las celdas y por último ¿qué valor es el que él va a ir buscando? bueno el valor que va a buscar es el de la unidad que está a la izquierda ¿ok? ese sí no lo voy a bloquear porque yo quiero que cuando arrastre la fórmula busque consulta externa busque laboratorio busque Sdomed busque administración y así ¿verdad? aquí puedo cerrar ya el paréntesis le voy a poner moneda entonces la suma de salarios de todas las personas que trabajan en emergencia son 5744 vamos a ver si es cierto tengo 2900 aquí ¿y quién más trabaja en emergencia? aquí está el otro nadie más y efectivamente 5744 como pueden ver en la parte de abajo de la pantalla veamos si es cierto que al arrastrar la fórmula me va a funcionar todo bien voy a arrastrarla perfecto como pueden ver las referencias tanto al rango de los salarios como al rango del valor buscado se ha mantenido estático y lo que sí ha ido cambiando ha sido la referencia al valor de búsqueda ¿ok? aquí ya tenemos la suma bien fácil bueno dicen que el que sabe se divierte ¿verdad? cuando uno sabe cómo utilizar sumarse conjunto definitivamente es bien fácil ¿cómo puedo contar la cantidad de personas? pues es una función muy similar solamente que en este caso no hay que sumar nada simplemente hay que contar y se llama contarse y conjunto es muy parecido contarse y conjunto aquí es ¿qué es lo que quieres contar? aquí puedes seleccionar lo que tú quieras pero tenemos que seleccionar la columna donde están los datos que yo voy a ir buscando ¿ok? siempre bloqueaditos bloqueaditos ¿y qué valor vas a buscar? el que está aquí a la derecha a la izquierda más bien ¿ok? cierro paréntesis ¿cuántas personas trabajan en emergencia? 2 arrastraré la fórmula y aquí tenemos el número de personas a la par ya tengo una tablita de resumen ¿verdad? que fácil esto no tiene mayor misterio ¿ok? muy bien aprovechando que tenemos estos datos algo que es bastante común y que todo el mundo ha hecho en algún momento ha sido generar un gráfico pero me interesa mucho mostrarles una función de los gráficos que es bastante útil cuando tenemos datos que quiero ver al mismo tiempo pero que eventualmente tienen una diferencia de de escala muy grande si yo selecciono la tabla y quiero generar un gráfico pues él es muy inteligente ¿verdad? y dice bueno pues tú seguramente lo que querés es ver las dos las dos series ¿verdad? la serie de salarios y la serie de personal una a la par de la otra ¿pero qué es lo que veo yo aquí? solo estoy viendo los datos de salarios ¿y qué pasó con los de personal? no, no si él los está pintando él está aquí dibujando esos valores en unas columnas pero claro son insignificantes el número de personas que va en una escala de 1 al 10 comparado con una escala que va del 0 al 20.000 como ustedes comprenderán no se van a ver están ahí pero están completamente ocultos ¿ok? por problemas de escala entonces ¿cómo se puede resolver eso? ¿cómo puedo mostrar yo la segunda columna acá? bueno pues aunque yo no lo vea yo puedo seleccionar la serie como pueden ver en este momento yo hice clic ahí donde tendría que estar la columna del personal de la cantidad de personal y se han seleccionado los puntitos ¿ok? obviamente seleccionar la serie de los salarios es muy fácil porque se lo tengo que darle a cualquier columna ¿verdad? pero no es tan sencillo cuando tengo que buscar el dato de los bueno aquí sí se puede ver por ejemplo que se selecciona ¿ven? que se pone en azulito la serie que yo agarré ahora yo lo que quiero es que esta serie de personal aparezca en una segunda en un segundo eje ¿verdad? entonces para eso le doy al botón derecho ¿ok? y voy a ir al formato de la serie de datos aquí puedo ver que tengo un eje Y secundario y quiero mostrar las barras lado a lado ¿ok? necesito activar el eje secundario y quiero que me pongan las dos barras a la par eso está mucho mejor eso es lo que yo iba buscando por cada unidad de manera proporcional pero cada serie en un eje diferente ver la cantidad de personas con la suma de sus salarios para ver si hay algún tipo de discrepancia ¿sí? típico unidades cuyo personal tienen salarios mucho mayores en promedio ¿verdad? en suma que las unidades que tienen eventualmente más personal pero cuyos salarios son inferiores es un poco el objetivo que uno puede tener con este tipo de gráfico fácil básicamente ¿verdad? ¿qué más puedo querer? bueno vamos a hacer otra cosita que ahora bueno antes era un poco más difícil de calcular ahora ya es un poco más fácil pero yo puedo querer por ejemplo ver en una gráfica por ejemplo una tendencia ¿verdad? vamos a seleccionar esto vamos a agregar una grafiquita diferente le voy a agregar un gráfico de línea voy a decir que lo escriba así ¿sí? está bien lo finalizo y para agregarle una tendencia solo selecciono la serie y ahora ya es facilísimo insertar una línea de tendencia ¿de qué tipo? logarítmica exponencial no sé qué y él me pinta la línea de tendencia ¿ok? igual acuérdense siempre que en los formatos de las series pues yo puedo decirle que me ponga las leyendas ¿verdad? vamos a ver la línea está bien insertar etiquetas de datos si quiero que me las pinte ¿sí? ya tenemos un gráfico con una línea de tendencia y con las etiquetas de datos que es lo que yo quería ahora vamos a hacer un gráfico un poco más sofisticado que también es bastante útil en el caso de ustedes obviamente que en bioestadística y demás pues se ven cosas mucho más sofisticadas pero no está de más hacer una con estos datos que tenemos que dan para para trabajar hacer una campana de Gauss una distribución ¿ok? sería el gráfico más sofisticado que uno puede eventualmente querer hacer ¿verdad? más típico entonces lo primero que vamos a hacer es agregar la desviación estándar tenemos la suma tenemos el promedio estándar y la fórmula para calcular eso pues es muy fácil test test y seleccionamos los datos aquí tenemos la desviación estándar de los datos ahora vamos a hacer los una serie de grupos para poder ver en qué digamos grupos se pueden clasificar cada uno de los salarios de nuestro personal ¿ok? grupos salariales ¿de acuerdo? y aquí lo que vamos a ver es la distribución ¿cómo se distribuye? ¿qué grupos salariales podemos poner? bueno nosotros sabemos que el valor mínimo que tenemos es 2.500 2.550 y puedo hacer uso de la capacidad inteligente que tiene el de detectar incrementos y arrastrar para llegar hasta 3.500 sin quemarme mucho las pestañas el solito ya sabe que yo quiero incrementar de 50 en 50 ¿ok? hasta ahí todo bien ¿verdad? muy bien ahora lo que nosotros tenemos que hacer en esta celda es ver la distribución normal de este valor de estos valores asociados a este grupo salarial ¿ok? entonces para eso lo que voy a decir es la fórmula distribución normal distr perdón le falta una r distribución normal ¿de qué? y ahora aquí si es importante tenemos que seleccionar el grupo necesitamos seleccionar la referencia del grupo ok lo vamos a tener que bloquear luego la media que es este de acá quiero ver un segundito nada más no me importa que haya un error quiero estar seguro que no vamos a meter la pata que esto es así un poquito ah no 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 sí perdón me equivoqué en realidad lo que necesito poner primero es este valor yo tengo aquí a la par luego ¿cuál es la desviación estándar? que es esta que tengo aquí calculado luego tengo que poner la media no perdón la media primero promedio primero o sea sería el revés 29 promedio desviación estándar y luego se le pone cero listo esto para ver cómo funciona la cosa quiero que me diga en función de la desviación estándar cómo se distribuye el grupo salarial de 2500 2550 y así ¿verdad? entonces veamos si funciona quiero ver 536 me ha calculado lo mismo ah claro ¿qué pasó? había bloqueado incorrectamente esta parte este de aquí no quiero quiero que cambie los demás no pero ese sí ahora sí ya tengo cómo se distribuye todo esto muy bien ¿cómo puedo pintar esta cuestión? para que me salga la típica campana de que es lo que yo voy buscando inserto un grafiquito lo quiero de línea solo las líneas está bien que lo ponga suavecito para que se vea bonito la campanita ¿verdad? y eso sí tengo que decirle que la primera columna es una etiqueta ¿ok? ahí estamos y finaliza y ya me pintó la campana de Gauss ¿qué quiere decir esto? ustedes ya saben ¿verdad? que la mayor parte de los salarios pues se concentran en los 2.800 y en los 3.000 pues tengo muy poca distribución un poco menos ¿ok? tengo la la campana un poquito echada hacia la derecha así como puedo hacer yo una campanita de Gauss ¿ok? el truco más grande es esta esta formulita yo este ejercicio por supuesto se los voy a subir en la en el Moodle para que ustedes lo puedan descargar y ver cómo cómo se usa ¿ok? lo puedan replicar muy bien ya solo nos quedan un par de cositas para terminar la clase la siguiente cosa que nos queda es hacer subtotales bueno aquí pues nos habíamos entretenido viendo haciendo esto con sumarse conjunto y con contarse conjunto y eso puede ser útil en algunos casos pero la verdad es que acordarse de estas fórmulas para hacer trabajo muy rutinario pues es un poquito digamos poco funcional ¿ok? poco ortopédico yo puedo hacer uso de subtotales de una manera mucho más práctica como es una función muy común quienes desarrollan las hojas de cálculo la incluyeron dentro de sus funciones normales para eso voy a copiar los datos ¿sí? directamente voy a hacer otra hoja lo voy a pegar textos en formato ¿sí? ¿sí? ¿cómo está? quiero estar seguro de que esa moneda ¿está bien? muy bien ¿para eso qué voy a hacer? voy a cambiar el nombre de la hoja subtotales ¿ok? para no confundir aquí la vamos a poner como gráficos muy bien ¿qué tengo que hacer para hacer subtotales? pues utilizar la función que ya viene justo debajo de la validez que habíamos hecho hace un momento subtotales vean él automáticamente reconoce los datos de partida uno puede seleccionarlos también ¿verdad? en este caso yo lo que quiero es que me haga un subtotal pero no agrupado por unidad sino que me agrupe por persona más bien quiero que me agrupe por unidad lo que nosotros vamos buscando es imitar lo que hizo sumarse conjunto y contarse conjunto entonces ¿qué es lo que quiero yo? pues por favor súmame los salarios por unidad ¿ok? ¿qué pasó? que al copiar el texto estos valores lamentablemente se vinieron con dólar no son numéricos ¿ok? por eso no está funcionando bien voy a hacer algo mejor lo voy a copiar así tal cual ¿ok? sí sobreescriblos no me importa que se vinieran con el formato condicional pero lo que yo quiero tener la garantía de que eso no son textos sino que son números ¿sí? aunque yo los vea aquí con el dólar y el espacio y tal porque tiene un formato de moneda puedo ver en la barra de arriba que efectivamente eso es un número si no son números los subtotales no van a funcionar porque no van a poder sumar cosas con texto el dólar es algo textual ¿verdad? entonces al pegarlo de esa manera como lo dice no funcionó bien vamos ya de nuevo subtotales porfa agrúpame por unidad suma usa la función suma sobre el salario esto ya es otra cosa mariposa entonces aquí ya estoy viendo por cada una de las unidades cuál es la suma yo puedo hacer clic aquí en estos numeritos que están en la barra de arriba y eso me va a ocultar los valores individuales y me van a dejar la suma general con la suma desagregada por cada unidad ven súper fácil ¿verdad? de hecho no tengo por qué quedarme solo con el criterio de la suma también puedo hacer incluir adicionalmente el criterio del conteo en el mismo tiempo ¿ok? en este momento tengo un primer grupo como pueden ver aquí tengo hasta tres la posibilidad de hacer tres grupos de subtotales el primer grupo está hecho por salarios ajustados sumándolos agrupados por unidad ¿de acuerdo? chévere ahora lo que voy a hacer es un segundo grupo en el que quiero siempre agrupado por unidad que me cuente las personas ya no voy a usar la función suma voy a usar el conteo ¿ok? aceptar hoy yo tengo dos otra fila más en el que me dice cuántas personas están en cada una de las unidades además del promedio de la de la suma del salario de todas las personas que trabajan en esas unidades ¿ok? igual yo puedo utilizar el despliegue general y él me desagrega todo ¿vieron? subtotales ya no tengo que hacer fórmulas raras de sumar si conjunto contar si conjunto con subtotales él me hace exactamente la misma función ¿ok? la única dificultad bueno pues que tengo que acordarme que para utilizar sacar los datos sin que yo vea las desagregaciones pues tengo que jugar activar desactivar los numeritos de aquí arriba para generar una tablita de resumen ¿ok? es decir esta tabla de resumen que se veía bastante fácil coqueta para poder trabajar y hacer estas gráficas con subtotales pues no salen exactamente igual entonces tengo que quitar algunas cosas copiar pegar para poder tener los datos preparados fácilmente para poder crear gráficas a partir de ellos ¿ok? muy bien eso con respecto a los subtotales y el último la última la última cosa que vamos a ver son las tablas dinámicas ¿ok? esto también es algo que es bastante no sé interesante porque para mi gusto es una de las funciones más esenciales que uno tiene que poder trabajar con una hoja de cálculo pero no todo el mundo lo ha hecho anteriormente y sirve para hacer prácticamente esto mismo pero con mayor flexibilidad voy a utilizar de nuevo los datos de origen ¿verdad? estos mismos y aquí van a ver que él solito lo sabe lo sabe sacar voy a utilizar una tabla dinámica insertar o editar ¿ok? en el menú de datos él busca y detecta el rango o la matriz la tabla de datos contiguos más cercana yo la puedo seleccionar también manualmente ¿qué es lo que quiere usted usar? la selección actual verifico que los datos son los que yo quiero utilizar y le doy a aceptar y me sale este diálogo ¿ok? me dice ¿qué quiere usted poner en filas y columnas? bueno pues yo lo que quiero es que por unidad que me van a salir en filas me hagas una suma del salario ajustado y que me cuentes y que me cuentes las personas ¿ok? pero como ven cuando yo arrastro el campo de persona aquí al centro él automáticamente me pone suma le puedo dar doble clic y decirle no las personas me las cuentas los salarios me los sumas por defecto pero las personas me las cuentas ¿ok? y le doy a aceptar él me agrega una nueva hoja que se llama tabla dinámica gráfica azul a partir del nombre de los datos de origen y puedo ver que esto si se parece completamente a lo que yo hice en manual consumarse conjunto y contarse conjunto exactamente igual de hecho ¿ok? en dos tres clics ¿ok? tabla dinámica acuérdense de eso esto por supuesto yo puedo filtrarlo como pueden ver aquí ya tiene preparado el filtro y decir no por favor solo póngame consulta externa laboratorio le doy a aceptar y él ya me hace el filtrado que yo quiero ¿ok? vamos a ponerlos todos si yo quiero editar esto quiero cambiarlo y si yo yo solo tengo que estar encima de encima de la tabla dinámica de algún lugar de la tabla darle botón derecho y darle a propiedades y vuelve a salir el diálogo para que yo pueda modificar esto les voy a enseñar otra cosilla aunque no es muy útil desde el punto de vista de los datos ¿verdad? yo puedo agregar por ejemplo algo a las columnas por ejemplo a las personas ¿sí? y los vamos a poner ahí arriba como les digo no es muy práctico desde el punto de vista de lo que estamos haciendo pero yo en este momento tengo una desagregación las unidades en filas y todas las personas en las columnas como pueden ver en la parte si yo pongo por encima las personas él me va a desagregar lo que yo estoy contando y sumando en la parte de abajo entonces para Mónica pues me dice el salario que tiene es 2300 y es una sola persona obviamente porque solamente no hay ninguna repetición si se repitieran si tendría aquí valores dobles ¿verdad? dobles, triples y me dice hay una persona que se llama Mónica Ofelia Alvarado Monge y que trabaja en laboratorio y así para todos ahora hay una diferencia relevante si yo pongo por encima o por debajo los datos ¿ok? fíjense cómo está la tabla dinámica ahorita la persona está arriba y cada uno de los ítems o de los campos de datos vienen diferenciados en las columnas ahora ya le he dado la vuelta he puesto los datos por encima entonces vean lo que sale primero me hace una subtabla con los salarios ok y luego me hace otra tabla con el conteo ¿sí? solo por cambiar poner arriba los datos o abajo los datos ¿de acuerdo? siempre obviamente los subtotales van los totales van a estar bien como haríamos para eso sirven las tablas dinámicas ¿ok? muy bien pues eso sería todo lo que yo quería explicarles de las funciones más básicas más esenciales voy a dejar de compartir aquí con las funciones más básicas más utilizadas en el trabajo que solemos hacer en el mundo de la salud ¿ok? si alguien tiene alguna pregunta alguna duda bueno está el foro pero también por supuesto con mucho gusto me pueden escribir ¿ok? y si les recomiendo por favor que la práctica la hagan a la mayor brevedad para descubrir si les quedó claro el uso de este tipo de conceptos importante no es imprescindible hacerla con libre office yo lo he explicado con libre office porque es la herramienta que tengo y porque es algo que cualquiera puede descargar de manera gratuita pero si ustedes quieren repetir esto mismo con office y en la tarea suben un excel no hay ningún problema es compatible o sea yo puedo abrir los excel con libre office y viceversa ¿ok? y con todas las tablas dinámicas y los subtotales son funciones que son interoperables en cualquier herramienta ¿de acuerdo? así que espero entonces sus comentarios sus tareas hasta luego